...informaciones aquí en TVU, le vamos a contar de otra jornada navideña, esta vez sí en Talcahuano, los niños fueron los protagonistas, se lo contamos al regreso del corte. Y en pleno centro de Talcahuano, los niños de esta comuna vivieron su fiesta navideña 2009, donde entre globos, concursos y bailes, los pequeños tuvieron la plaza de armas para ellos solos. Con la navidad prácticamente nuestras narices, escuelas e instituciones están en plena etapa de celebración, y las municipalidades no se han querido quedar ajenas a esta festividad. Por ejemplo, en Talcahuano cerraron la plaza de armas y calles aledañas para que los niños de la comuna vivieran una intensa tarde de juegos, entre camas elásticas, cantos, bailes y hasta lluvia de espuma. Estimó necesario realizar una actividad abierta a todos los niños de nuestra comunidad, permitiéndoles así una tarde de entretención, de juegos infantiles, para que puedan concurrir en familia. A la celebración acudieron niños de todos los sectores de la comuna puerto, quienes disfrutaron como corresponde de esta fiesta de navidad. Gracias.